Pero, nene, antes de ir al directo te quiero comentar una cosa. ¿Qué? Que hay un cuarto concurso de dibujo de Roblox Noticias, nene. Ah, sí. Sí, y sabes que tenemos hasta el día 2 de enero para participar en él. ¿Y qué me quieres preguntar? Lo más importante de un concurso es el... ¿Qué era? Participar. Eso, participar. Participar, participar, siempre es participar, pero oye, hay premios, nene. Hay premios, hay premios, hay premios, hay premios muy suculentos. Primero vamos a explicar cómo participar. Nene, a ver, ¿cómo se participa? ¿Me lo explicas? Bueno, como os pasa como a nene, que no sabéis cómo participar, lo tenéis muy sencillo. Tenéis el enlace en la descripción de Roblox Noticias. También va a salir durante toda la Navidad en el chat de los directos, así que solamente con un clic os unís al Discord de Roblox Noticias. En Roblox Noticias hay una sección que es Avisos del Servil. Irene, te voy a contar todo, todo acerca de este concurso que tiene un suculento premio, primer premio de... ¿a qué no sabes de qué? A decirle razón. De 80, a que tengo razón, claro que tengo razón. De 80 Robux. ¿Vale? Mira, os explico cómo participar, como he dicho, en la descripción os unís al Discord de Roblox Noticias. En este concurso la temática tiene que ser la Navidad en Roblox, y todos los dibujos tienen que ser de Navidad, claro, ya lo repito, de Navidad relacionada con Roblox, y claramente tienen que respetar las normas generales del servidor, ¿vale? No tienen que ofender, tienen que ser libres de derechos, no pueden ser copios, estas cosas... Como está diciendo Cris aquí, dice, tampoco podéis usar plantillas o dibujos reciclados, claro. El concurso, que ya está en marcha, empezó el pasado día 11, nene, de diciembre, y tenéis hasta el día 2 para presentarlos. Y atención con los premios, ¿te cuento los premios, nene? Sí, cuéntamelo. Te los cuento. El tercer premio, una camiseta a elegir del grupo oficial de la tienda Logs. ¿Quieres saber el segundo premio, nene? Sí, lo quiero saber. El segundo premio, una camiseta a elegir y un pantalón, pues bien vestidito saldrás del concurso, ¿verdad? Sí. Y el primer premio serán los 80... Robux. Robux, 80 Robux. Suerte a todos. Y oye, nene, ¿y dónde se envía el dibujo? ¿El dibujo? ¿A que no sabes dónde se envía el dibujo? Ah, que tienes razón. Ah, que tengo razón otra vez, ¿eh, nene? Pues mira, si estáis como nene, que no sabéis dónde enviar vuestros dibujos para participar en el concurso y ganar estos suculentosos premios que nos ha puesto Chris para todos, tenéis que entrar en el Discord, otra vez, ¿dónde van a encontrar el enlace, nene del Discord? En... En la descripción. En la descripción. Ah, y en la descripción. Y entrar en la sala que se llama dibujos-navidad-concurso con dos papá noeles, es muy fácil de identificar, y obligatoriamente tenéis que poner vuestro nombre de Roblox junto con el mensaje del dibujo. Y no se permite hablar libremente en esa sala, solamente el dibujo con vuestro nombre de Roblox. Es así de sencillo. Cualquier duda, entráis en Roblox Noticias, enlace en la descripción y os lo explican. Y también, nene, bueno, en avisos del server está toda esta información. Y, nene, siempre pueden ir a nuestros comentarios, que nosotros estaremos encantados de... De... ¿Cómo era? No, mira, Messi por eso ha muerto. De resolver cualquier duda. Vale, oye, mira, de momento ya están participando aquí. Mira, mira esta lista de participantes. El señor Narval NX, Potato Epas, Darwin Didi, Aymarera 14, Danga y el CMCP. ¡Guau! Y aquí está Cris. Hola, Cris, gracias por organizar concursos tan suculentos. ¡Nos encanta! ¡Ué! Ya sabéis, cuarto concurso de dibujo de Roblox Noticias, temática Navidad. Entrará en su Discord y podéis ganar. Tercer premio, una camiseta del grupo oficial de la tienda. Segundo premio, una camiseta y un pantalón del grupo oficial de la tienda. Y tercer, y primer premio... Nene, ¿cuál es el primer premio? No hay idea. No hay idea, pero se lo he dicho antes, 80 Robux, nene. ¡Ah, eso! Eso, venga, di. ¿Cuál es el primer premio, nene? 80 Robux. ¿Cuál es el primer premio, nene? 80 Robux. ¿Qué tienen que hacer si quieren ganar 80 Robux? ¿Ganar el primer premio? Sí, participar en el concurso de dibujo de Roblox Noticias. Y si no ganáis nada, pues no pasa nada, porque habréis unos dibujos preciosos que nos encantan. Lo pasaremos súper bien. Y os daremos las gracias a todos y apareceréis aquí en la lista de participantes. Muchas gracias, Cris, por crear este suculentoso concurso. Y ahora, nene, ¿nos vamos a dónde?